No me gustan los chicos Si andas solo es distinto, es especial No lo sabes ¿Por qué no seas el fuerte ni habla de más? Es para mí Él para mí Yo para él Como el azúcar y el café Es para mí Yo para él Es para mí Como un pirata y su motivo Es para mí Si andas sonríe muy poco Pero yo sé ¿Por qué? Demasiados problemas para estar bien Yo tampoco soy un modelo social Ya lo sabes Ya lo sabes Somos dos bichos raros para estudiar Es para mí 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 Es para mí